Saludos, bienvenidos al planetario virtual de Raritan Valley Community College. Mi nombre es Kevin y les voy a estar dando un tour del cielo para el mes de julio. Vamos a estar hablando sobre las estrellas, constelaciones y planetas que podemos ver en el cielo durante todo el mes de julio. Por tal razón, al momento tengo la fecha puesta para el 15 de julio a las 9 y 45 más o menos de la noche. A esta hora ya está oscureciendo, así que podemos empezar a ver las estrellas y constelaciones y planetas en el cielo. Si se fijan en la pantalla, tenemos unas cuantas letras al fondo. Tenemos una S roja directamente al frente y esto marca la dirección sur. La primera estrella de la cual vamos a hablar se encuentra directamente sobre el sur y es esta estrella muy brillante que tenemos aquí. Esta estrella lleva el nombre de Antares, pero también se le conoce como el corazón del escorpión y eso es porque se encuentra dentro de la constelación del escorpión. Si conectamos las estrellas para formar la constelación completa, vemos que se ve algo así. Si usamos nuestra imaginación, podemos ver que esto se parece a un escorpión. Tenemos la cola de la escorpión que da la vuelta completa por acá abajo. Y entonces tenemos la cabeza del escorpión, es una de estas estrellas. Y entonces las garras son estas dos estrellas. Y nuevamente tenemos a Antares en el mismo medio. Pero si necesitan un poquito de ayuda con su imaginación, tenemos una foto más artística. Que se ve algo así. El nombre de la estrella Antares tiene origen en su color. Cuando vemos esa estrella en el cielo, notamos que se ve roja. Esto llevó a los antiguos astrónomos a compararla con el planeta Marte. Otro nombre para el planeta Marte es el dios Aries de la mitología griega. Si traducimos el nombre Antares literalmente, significa rival de Aries. Y nuevamente es porque el color rojo de la estrella llevó a los astrónomos antiguos a pensar en el planeta Marte. Que también lleva un color rojo muy brillante en el cielo. Esta estrella y constelación no es lo único que podemos ver en el cielo durante el mes de julio. Si miramos hacia la izquierda de la constelación o hacia el este, vemos que hay dos puntos muy brillantes en el cielo. Estos dos puntos no son estrellas, sino que planetas. El punto más brillante de los dos es el planeta más grande de nuestros sistemas solares. Este que está aquí es el planeta Júpiter. Ambos planetas se encuentran al momento dentro de la constelación de Sagitario. Pero vamos a hablar de la constelación más tarde. Si nos acercamos más a Júpiter, vemos que lo que parece un punto en el cielo es en realidad el planeta. Pero a su alrededor vemos cuatro puntos distintos. Estos cuatro puntos son las cuatro lunas galileanas. Estas son las cuatro lunas más grandes y brillantes que tiene el planeta Júpiter y por tal razón son las más fáciles de ver. Al momento conocemos de 79 lunas que están orbitando alrededor de Júpiter. El resto de estas lunas son muy pequeñas para nosotros poder verlas hasta con un telescopio de tamaño decente. Pero con un telescopio pequeño se pueden ver estas cuatro lunas muy fácilmente y también se pueden ver en el planeta que hay rayas que corren horizontalmente a través del planeta. Estas rayas son las nubes del planeta Júpiter. Como mencioné anteriormente, Júpiter no es el único planeta en el cielo al momento. A la izquierda de Júpiter tenemos a otro planeta, tenemos al planeta Saturno. Si centralizamos este planeta y nos acercamos, vemos los anillos de Saturno. También pueden ver que hay algunos puntos alrededor de Saturno. Y estas son diferentes lunas que están orbitando alrededor de este planeta. Al momento conocemos de 82 lunas que están orbitando alrededor de Saturno. Que significa que Saturno al momento tiene más lunas que Júpiter. Nuevamente ambos planetas se pueden ver hacia el sureste en la constelación de Sagitario en el cielo. Son muy brillantes así que es muy fácil encontrarlos y reconocerlos. Ambos planetas se encuentran en la constelación de Sagitario. La constelación se supone que sea un centauro con un arco y flecha. Pero en realidad la constelación es bien grande y no es muy brillante. Así que no es tan fácil de encontrar. No obstante, hay una parte de la constelación que sí es fácil de encontrar. Es más fácil encontrar esta parte porque las estrellas son más brillantes. Estas estrellas forman una figura que conocemos como la tetera. Y son las estrellas que estoy circulando con el ratón de la computadora. Llamamos este grupo de estrellas la tetera porque parece una tetera. Lo que usamos para calentar el agua para preparar el té. Tenemos la tapa aquí. Tenemos el mango en el lado izquierdo. Y tenemos por donde echamos el agua aquí en el lado derecho. Este grupo de estrellas no es una constelación oficial. Es lo que conocemos como un asterismo. Un asterismo es un grupo de estrellas que no forman una constelación oficial, pero que son más fáciles de encontrar y reconocer en el cielo. Por eso se nos hace más fácil encontrar la tetera en Sagitario que encontrar la constelación completa. Porque el resto de las estrellas en la constelación no son bastante brillantes para verlas en muchos casos. Si nos alejamos de Sagitario un poquito, antes de hacer eso vamos a poner los nombres de las constelaciones para saber de cuáles estamos hablando. Si nos alejamos de Sagitario un momento y nos movemos hacia el este, en este caso nos queda hacia la izquierda. Y miramos un poquito más arriba, vemos tres estrellas muy brillantes en el cielo. La primera, la más brillante, se llama Vega. La segunda más brillante del trío se llama Altair. Y la tercera más brillante se llama Deneb. Estas tres estrellas, si las conectamos, forman lo que conocemos como el Triángulo de Verano. El Triángulo de Verano no es una constelación, sino que es otro asterismo. Cada una de estas estrellas pertenecen a su propia constelación. Vega, aquí arriba, pertenece a la constelación de Lyra, que es un instrumento musical. Altair, aquí al fondo del Triángulo, pertenece a la constelación del Águila. Y Deneb, aquí a la izquierda, pertenece a la constelación del Cisne. Así que vemos nuevamente como esas tres estrellas muy brillantes pertenecen a sus propias constelaciones, pero es más fácil encontrarlas y reconocerlas si simplemente formamos un triángulo que llamamos el Triángulo de Verano. Ahora vamos a movernos hacia el norte para ver otras constelaciones y un asterismo muy famoso. Así que vamos a mover el cielo hasta que tengamos a la letra N al frente de nosotros. Ahora que estamos mirando hacia el norte, si miramos hacia el noroeste, es decir, a la izquierda desde aquí, y subimos un poquito, vemos un grupo de siete estrellas que son muy famosas. Este grupo de estrellas la conocemos como la Cacerola Grande, o en inglés, The Big Dipper. Este grupo de estrellas, mucha gente dice que es la única constelación que pueden encontrar en el cielo. Pero la realidad es que este grupo de estrellas no es una constelación, sino que es otro asterismo. La Cacerola Grande sí pertenece a su propia constelación, y la constelación completa se llama la Osa Mayor. Si seleccionamos una estrella, vemos a la constelación completa, y vemos que la Cacerola Grande es simplemente la espalda y la cola de este Oso Mayor en el cielo. Si usamos estas dos estrellas de la Cacerola Grande, y dibujamos una anilia a través de ellas, nos topamos con una estrella que es muy importante en el cielo. Esa estrella la tenemos aquí, al frente de nosotros. Es una estrella que se conoce como la Estrella Polar. Esta estrella pertenece a la constelación de la Osa Menor. Así que vemos que podemos usar a la Osa Mayor y la Cacerola Grande para encontrar a la Osa Menor y la Cacerola Pequeña. Ahora, esta estrella que he seleccionado se llama nuevamente la Estrella Polar, y es una estrella muy importante y muy famosa. Muchas personas piensan que esta estrella es famosa porque es la más brillante en el cielo. Pero simplemente con mirar al cielo, podemos ver que esto no es cierto. Esta estrella es famosa por otra razón completamente diferente. Queda directamente encima del polo norte de la Tierra. Esto significa que, a medida que la Tierra va rotando, todo en el cielo parece moverse de este a oeste. Y todo forma círculos muy grandes en el cielo. Todas las estrellas se mueven en el cielo, excepto esta estrella que queda directamente encima del polo norte. Esto era muy importante en los viejos tiempos cuando no teníamos teléfonos con mapas y GPS que nos podíamos encontrar. En los antiguos tiempos, si se perdía una persona, podían encontrar esta estrella y así sabían en qué dirección quedaba el norte y se podían ubicar. La osa mayor o la cacerola grande también se puede utilizar para encontrar otra constelación y otra estrella muy brillante en el cielo. Para encontrar esta estrella, vamos a seguir la cola del oso. Así que, antes de hacer eso, voy a mover el cielo un poquito más para que así podamos ver la constelación que voy a mencionar. Si seguimos la cola del oso y seguimos la curva, nos tomamos con esta estrella que es muy brillante en el cielo. Una estrella que se llama Arturo. Esta estrella es la cuarta estrella más brillante del cielo, así que es muy fácil de encontrar. Esta estrella pertenece a la constelación de El Bollero. La constelación completa es un poquito difícil de encontrar porque no es muy brillante, pero la estrella primaria de esta constelación es muy fácil de encontrar por lo brillante que es y también porque podemos usar a la cacerola grande para encontrarla. Al lado de esta constelación de El Bollero, vamos a mover la vista un poquito más para que estemos mirando directamente hacia arriba. Al lado de esta constelación tenemos un grupo de estrellas que forman una curva o una U. Estas estrellas pertenecen a una constelación conocida como la Corona Borealis. Otro nombre sería la Corona del Norte. Aunque las estrellas de esta constelación no sean tan brillantes, tienen una forma que es muy fácil de reconocer. Así que si buscan esta parte del cielo orientándose con la estrella brillante Arturo, pueden encontrar un grupo de estrellas que forman una curva o una C. Otro grupo de estrellas que no es muy brillante pero es fácil de encontrar en esta misma parte del cielo, queda entre medio de la Corona Borealis y Vega. Si se fijan, entre medio de estas dos constelaciones tenemos un cuadrangular de estrellas aquí. Nuevamente no son muy brillantes, pero son más brillantes que las estrellas a su alrededor, así que son bien fáciles de encontrar en el cielo. Estas estrellas pertenecen a la constelación de Hércules. Vemos como la constelación completa de Hércules es mucho más grande que este simple cuadrangular, pero estas son las estrellas más brillantes, así que son las más fáciles de encontrar. En el cielo hay un total de 88 constelaciones. En este video solo les mencioné como 10 constelaciones porque son las más fáciles de encontrar durante el mes de julio. La próxima vez que salgan afuera cuando esté oscuro y no esté nublado, miren hacia arriba a ver cuántas de estas constelaciones o estrellas pueden encontrar. También se pueden simplemente asomar por la ventana mirando hacia el sureste para ver si pueden encontrar y reconocer a los planetas Júpiter y Saturno. Gracias por acompañarme en este tour del cielo. Espero que hayan aprendido algo y espero que nos puedan venir a visitar cuando volvamos a abrir nuestras puertas en el planetario en Raritan Valley Community College. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.